¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis bien? ¿Veis bien los objetivos y eso? Objetivos de constitución. Los jugadores que tratan de pasar la muralla turista deberán evitarse. Ahí yo ya me perdí. Como empiezas con un infinitivo, los objetivos, ahí me perdí. El infinitivo. Ahí me perdí. Pone lo que es de cada eso, pero tiene que ponerlo en infinitivo. Así es que eso. Pues bien, vamos a ver. Objetivos meta. Lo mismo, pones de turista, tal y cual. El objetivo meta. Y luego, mientras yo no sé qué. Objetivos fatal. Nada más que hay que ponerlo en infinitivo. Para los guardianes, dos puntos. Claro. Es que es así de sencillo. Luego, habéis puesto en algunas cosas la letra un poco pequeña y los cuatro dibujos, los cuatro gráficos con movimiento son cuatro. Sergio, ¿cómo va esto? ¿Crees que están bien los objetivos meta? Y el segundo objetivo meta, ¿qué dices? No, no, si lo digo por si acaso no lo veis ahí bien. Por ahí lo veis bien, ¿no? ¿Lo veis bien, Nina? ¿Y vosotros lo veis bien ahí? ¿Lo podéis leer? ¿Ahí lo podéis leer bien? Pues leerme el primer objetivo. No, no, no. No, no, no. ¿Y vosotros está bien? Yo creo que miramos por vuestra vista, no puedoercosar. Lo veis bien, ¿no? vale entonces ya lo veis mejor incluso lees las referencias a las referencias la distancia la distancia a la que estáis tiene que ser la que podáis leer o sea menos si bien, bien Pablo, sin problema la matrícula la vamos a decir entonces para los próximos días para que tengáis una idea esta pérdida de tiempo no la quiero tener en ninguno de los juegos ni en ninguno de los momentos o sea, leerla bien porque si no lo vais a leer yo aseguro que os voy a poner una mala nota entonces no dudéis en ponerlos cerca dudad mucho en quedaros lejos vale pues venga eh los tiempos fallan dentro de la actividad los tiempos ¿estás viendo? no si si le doy dentro de la actividad sí, bueno ahí es lo mismo que actividad motriz ah bueno sí, sí no, pero digo sumándolo lo han sumado ahí si no lo han sumado ahí el tiempo de actividad motriz lo tenéis igual que el de tiempo dentro de objetivo y los gráficos pues eso que tendríais que haber puesto cuatro con movimiento y luego uno de la puerta además del uno de la posición inicial y por lo demás pues los colores están aceptables y vamos a ver el juego de la muralla que creo que lo conoce todo el mundo hay muchos nombres para esto desde el hombre blanco la araña la araña la muralla china de todo aquí lo tenemos hasta con diferentes idiomas venga bueno pues nosotros somos Adrián, Marco, José y yo que soy Francisco y ya nos conocéis y pues hoy vamos a jugar el juego de la muralla china que ya lo conoceré todos pues lo que vamos a hacer es que vamos a diferenciar entre guardianes y turistas los guardianes son los que se van a poner en la línea central del campo y los turistas van a ser los que van a intentar pasar al lado al campo contrario evitando ser tocados por los guardianes que están en la línea central y luego y los guardianes pues van a ir cogidos de la mano que es una variante nueva al juego bueno rápidamente realmente no hace falta material pero hemos hemos jugado seis conos para limitar mejor la zona del campo de la pista fugosal y nada bueno como ha dicho Francisco la línea central y ya está aspectos muy clave los jugadores turistas también los vamos a tener en cuenta con la muralla los que pasen por fuera de las limitaciones porque no forman parte de la muralla yo creo que tenemos una zona bastante amplia para coger y irnos fuera luego una cosa también importante cuando un miembro de la muralla pille ese miembro va a pillar con él agarrado de la mano pero no en esa ronda ya es la siguiente es decir a lo mejor yo cruzo el primero me pillan y decir pues venga me meto ya no por favor vale la siguiente y bueno al final todo consiste en eso básicamente pasa allí y yo creo ya está si te haría añadir algo más ya está el último que quede sin pillar pues es el que gana la partida bueno y que cuando se pase al campo contrario no os podéis quedar aquí para ver una cuenta atrás para que sea más dinámica que sea más dinámica Por si nadie tiene que ver el juego, es el último de la organización. ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Iremos abrindo? ¡Gracias! 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 ¿Algún comentario diste que han terminado mucho? ¡Gracias! Un segundo. Antes de este juego os ha resultado violento o algo así. ¡Gracias! Bueno, cuando haces... No, pero si... Os lo quería comentar justamente por eso porque habitualmente hay juegos como este que lo planteáis y no tiene ningún problema. En este juego yo he visto como uno iba a pasar por por el lateral y la pared y como veía que iba a pasar y no lo iba a cruzar lo que tenía que tirar saltó y le pegó una pata en el pecho y le tampoco... Y entonces ahí ves que algunas veces planteas cosas y no sabes la reacción que pueden tener los estudiantes. Es real, ¿eh? Oye, es real. David, a ti no ha sido tanto, ¿no? David, a ti no ha sido tanto, ¿no? O hay gente que en este tipo de cosas que nada más que a pillar dice lo placo hasta que no respire y cosas así, ¿no? ¿Vale? Hay gente que hace cosas raras. Venga, vamos. No.